Presentamos CPC Noticias, con el auspicio de Sencillito. Más rápido, más fácil, más cerca. Un grupo de canadienses, invitados por la Fundación Habitat para la Humanidad, ha llegado hasta Casablanca, para ayudar a levantar viviendas que van en directo beneficio a personas con hijos discapacitados. Para conocer en detalles de este proceso, nos trasladamos hasta el sector del Mirador, lugar en donde voluntarios extranjeros trabajan afanosamente. Los entusiastas maestros se mostraron muy contentos de cooperar con esta noble causa, e instaron a otros a participar. Escuchemos su testimonio. Bueno, me gusta la aventura y le gusta ayudar a la gente que necesita para ayudar. Y pienso que tiene algunas habilidades que puede ofrecer a la gente aquí. Y pienso que es fantástico cuando personas diferentes, de entornos distintos, vienen y se juntan para... para hacer al Doctor Suntos. Y, sí. 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 trabajo en mi ciudad de casa y me gustaba el concepto de Habitat, así que era un momento en mi vida cuando puedo dar tiempo a un proyecto como este, así que si pudimos ayudar, entonces estoy todo por eso. A él le gusta mucho hacer trabajo voluntario mucho en Canadá y quiso ayudar a nuestro país haciendo el mismo y está en un momento de su vida donde tiene un poco más tiempo para disfrutar y estar de muy bien. En tanto, Blanca Gómez, beneficiada con esta iniciativa, nos comentó lo feliz que estaba con la ayuda de los forasteros. Muy feliz porque no ella tenía la oportunidad de conocerlos tampoco, ahora sí. ¿Y cómo hacía esta semana de trabajo junto a ellos? Sí, contenta, en familia. Esta ayuda, ¿cómo llegó a usted? Esta ayuda llegó a ser medio de una niña que me dijo que me inscribiera, me inscribí con Don Danilo y me resultó Martíro. ¿Y en qué le va a ayudar esta casa? ¿Cuál va el propósito? ¿Van a vivir acá? Sí, van a vivir acá. Porque donde yo estaba viviendo era estaba súper malo. No había baño, no había pozo, nada. Así que estoy contenta. Luego fuimos hasta la Villa Don Álvaro, en donde visitamos otra vivienda intervenida y un nuevo grupo de voluntarios. Allí dialogamos con la líder de ellos, Melanie Frián, y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo ha sido la experiencia que han vivido esta semana acá en Casa Blanca para trabajar por Habitat? ¿Cómo ha sido la experiencia esta semana para trabajar aquí con esta familia en Habitat? Muy bien. Yo soy la directora de Habitat en Belleville, así que todas estas personas vienen de mi comunidad. Ellos ayudan con construcciones locales allí, y ahora llegan a viajar y ver el resto del mundo. Ok, ella es la encargada, la ejecutiva encargada de este mismo proyecto en Habitat en Canadá, en su ciudad, y todo el grupo que viene con ella ha trabajado allá y ahora están haciendo lo mismo en este lugar y dice que la experiencia ha sido maravillosa. ¿Es la primera vez que salen de Canadá o han participado en otro proyecto en otro país? ¿Para este grupo es la primera vez que han llegado a otro país? ¿Solamente ha sido una vez que uno de los chicos ha viajado con ella a otros países, pero esta es la primera vez que todos viajan juntos fuera de Canadá? ¿Puedes describirnos el trabajo que están haciendo acá, por favor? ¿Puedes describir cuál es el trabajo que estamos haciendo aquí, cuál es el proceso principal que estamos haciendo aquí? Bueno, la misión es obtener una edición, una habitación construida para Eduardo, para que su madre no tenga que llevarlo hacia y hacia las paredes porque está 80% paralizado. La misión de nosotros es construir una pieza adicional para Eduardo. La idea es que él esté en la habitación de abajo para que su madre no tenga que cargarlo tanto con la parálisis que él tiene. Es muy difícil tener que transportarlo todo el tiempo. Y bueno, van a terminar estando en todos los plazos porque creo que se van esta semana. Sí. Para terminar, estamos en el tiempo, en el tiempo que está en el frío. Sí. Sí. Sí, deberíamos ser completos. El siding está casi arriba. Entonces, después de hoy, el tronco debería ser sandado y luego pintar. No. Dice que el trabajo está completamente perfecto. Hasta el día de hoy, hoy día vamos a terminar todo lo que es el siding por fuera. Y mañana y el resto del día vamos a pintar y hacer los últimos detalles. Para que no se vea la gente, ¿cuál es como la rutina diaria de ellos acá durante esta semana? ¿Qué planta temprana viene para acá? ¿Después qué hacen? Ok, en order to people knows which one is our routine, our daily routine, we wake up early in the morning, where do you? We wake up and eat, get some breakfast at about 8 o'clock. We get on the bus at about 8.30. Some people walk. And we have tea and coffee with Karina when we come and find out about Eduardo and herself. And then we get to work. We would have lunch at around 1 o'clock. And last night we worked until 5.30. ¿Y la noche qué hacen? Dice que primero la mañana nos levantamos temprano, a las 8 tomamos desayuno. A las 8 y media el bus llega a buscarnos al hostal. Nos venimos para acá, algunos de los voluntarios que son 13 se vienen caminando a los lugares. Luego acá tomamos té con Karina y Eduardo y comenzamos a trabajar. A las 1 tenemos el almuerzo y regresamos a casa a las 5 y media al hostal. Por su parte, la coordinadora de los dos grupos voluntarios, Verónica Landry, encargada de comunicaciones de la Fundación Habitat para la Humanidad, nos entregó algunos detalles sobre el proyecto de esta casa. En esas dos semanas estamos trabajando con 13 voluntarios canadienses para mejorar la vivienda de dos niños con necesidades especiales de salud. Claudio, que tiene una deficiencia mental severa. Y Eduardo, aquí estamos, que tiene una parálisis de abajo. Viven en condiciones muy precarias de salud y de vivienda. La vivienda no está adecuada para ellos, lo que hace que se puedan enfermar más. Y muchas veces pueden ir a hacer rueda acogida como su vivienda no está adecuada. Finalmente, la dueña de casa, Karina Lisboa, nos relató su dramático testimonio acerca de los cuidados de su hijo discapacitado y lo mucho que le ha servido esta ayuda de los voluntarios de Habitat para la Humanidad. Es esta ayuda que está recibiendo por parte de voluntarios de Canadá a través de Habitat. Yo lo encuentro muy bueno porque yo no hubiera tenido las fuerzas para hacer todo lo que han hecho ellos. Y valoro eso lo que hicieron. De hecho, de ayudar a niños que realmente lo necesitan. Cuéntenos, ¿en qué va a ayudar este nuevo dormitorio que están haciendo acá en el primer piso? Va a ayudar a la movilidad de Eduardo porque yo no puedo subir con la silla de ruedas para arriba. Así que ya él ya sabe manejar su silla, él va a poder entrar a su pieza las veces que él quiera, salir. Yo puedo estar más tranquila, poder hacer mis cosas y tenerlo al lado mío. Porque arriba de repente está muy inquieto y no alcanza a llegar arriba. Ya. Así que, bueno, está bien. En esta semana Chile se está preparando para la Teletón. En ese contexto, ¿cuál es el llamado que asusta a la comunidad de Casablanca? Bueno, Casablanca siempre cumple las metas. Y no, que apoyen harto porque sirve harto. A mí me ha servido mucho, me ayuda mucho y llegar a la Teletón es como llegar a mi casa. Él va del mes, de los 30 días del mes, puede ir 20 días a la Teletón. Lo lleva la Teletón a Santiago. ¿A Santiago? Sí, él se atiende allá. ¿Cómo ha sido este proceso para usted? De la enfermedad de mi hijo, bueno, yo por mi parte no se lo doy a nadie. Porque yo tenía 5 meses de embarazo cuando falleció el papá de ellos. Y ahí empezó todo malo. Así que después, yo tenía 8 meses de embarazo cuando a mí me explican todo lo que trae mi hijo. Me operaron de urgencia porque había que preparar el pabellón. Cuando él lo operaron apenas nació. Así que de ahí hasta ahora ha sido muy complicado. Mi hijo tiene, perdió un riñón. Está viviendo solamente con uno. Así que es complicado porque expectativa de vida él no tiene. O sea, a mí no me dijeron, tu hijo va a vivir hasta los 15, 16 años, porque eso no lo sé. Ni los médicos lo saben. La mañana de este miércoles 28 de noviembre se llenó de alegría y entusiasmo el gimnasio del Club Estrella. Esto porque un grupo de destradores de berros de gendarmería ofreció un completo espectáculo a los estudiantes de la comuna. La actividad organizada por los funcionarios del Centro de Detención Preventiva está dentro del marco de los festejos por los 82 años de la institución uniformada. El alcalde del CDP, Capitán Cristian Cisterna, nos comentó sobre este acto festivo. Bueno, es una de las últimas actividades ya que estamos organizando en el aniversario de Gendarmería de Chile como CDP de Casablanca. Y la verdad es que es una actividad que va dirigida principalmente a los niños, tratando de inculcarle a ellos el cuidado a los animales, ¿cierto? Y a través de las cosas que se pueden lograr, como lo muestra el equipo de canes adentrado de Valparaíso con los ejemplares que ellos trabajan. ¿Cuáles son, podría contar, veíamos labradores, rottweiler? Sí, el equipo de canes adentrado y gendarmería en general a nivel nacional trabaja con ejemplares de vigilancia que son de raza rottweiler y ejemplares de rastreo que son labradores que son los que están viendo los ejercicios ahora los niños. También han rescatado algunos animales desde las calles, porque son cachorritos, porque que tengan menos de un año, lo adiestran y lo incorporan a los ejercicios que ellos realizan siempre. ¿Y los tipos de ejercicios que están realizando los perritos? En estos momentos hemos mostrado en el gimnasio muestras o ejercicios de rastreo, donde los ejemplares de labradores han encontrado el sucedáneo de droga y también hay uno especializado en buscar explosivos, pólvora específicamente, que fue el último ejercicio que vimos. En cuanto a los ejemplares de rottweiler, ellos realizaron una muestra de cómo también, pese a ser una raza considerada riesgosa dentro de los perros, también se pueden adentrar. La Superintendencia de Educación es una institución creada para el Ejecutivo para mejorar la calidad de enseñanza y velar por el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales. Sin embargo, recién está debutando en nuestra región y para dar a conocer su valor y la normativa que se impondrá en los próximos años a los directores de los colegios locales, llegó hasta la dependencia del Centro Cultural un contingente de la Superintendencia. Sobre esta charla nos habló la directora de Educación Municipal, Susana Vicencio. Efectivamente, hoy teníamos reunión del equipo directivo de los establecimientos educacionales de la comuna y habíamos solicitado al Ministerio y en este caso específicamente al área de la Superintendencia que está en este momento iniciando sus actividades desde el mes de septiembre con un área de fiscalización y bueno, nos ha interesado sobremanera que se socializara la información con los directores de los establecimientos educacionales para que tuvieran en buen pie para todos los procesos administrativos que tengan una buena gestión en los establecimientos educacionales tanto en el área técnica pedagógica, administrativa y financiera. ¿Qué temas se abarcaron en particular o cuáles fueron las más destacadas, las preguntas más repetitivas que se habían de los directores? Bueno, se trabajó en términos del contexto de lo que era la Superintendencia, el trabajo de la convivencia escolar en sus aspectos de los manuales de convivencia de los establecimientos educacionales y también el proceso de denuncia o reclamo de parte de los apoderados al respecto, los aspectos políticos y también lo que tiene que ver con la fiscalización de los establecimientos educacionales. Hemos presentado CPC Noticias con el gentil auspicio de Sencillito. Más rápido, más fácil, más cerca. Más cerca. Más cerca.